Seguimos celebrando Puerto Rico, la semana puertorriqueña, vaya a Puerto Rico, vamos a darle Trucutú a la independencia, papá. Ay Dios, un sabio que está oyendo, esos sabios que han pelu, te digo no traigas trucos, no es el mal truco que eres tú. Trucutú que sabe trucos, así le dijo a su día, se me acaba la energía, va a levantar el mal truco, ay Dios. Un sabio que estaba oyendo, esos sabios que han pelu, te digo no traigas trucos, no es el mal truco que eres tú. Trucutú, tru, cu, tu, cu, que tu, cu, tu, no es el mal truco que eres tú, dale bala, dale bala ahora, no es el mal truco que eres tú, ají, no es el mal truco que eres tú, no es el mal truco que eres tú. Así le decía el sabio al pobre truco tú, no es el mal truco que eres tú, pues el mal truco que eres tú, andas huyendo a la verdad tú, no es el mal truco que eres tú. El truco es uña de gato, dice Marilú, no es el mal truco que eres tú, tremendo problema. Ven, 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 que eres tú. Saberá, saberá, sabera, 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 ataca, Giorgi. ¿Qué te va, Giorgi Delgado? Saberá, sabera, 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 sab ¡Vamos, Salsa! ¡Santa Valla! ¡Santa Valla! ¡Santa Valla! ¡Santa Valla!